Maro, venda, maro, venda, chayale, maro, venda, maro, venda, chavale Aquí te lo caberá La lloridad, la lengua La de la peña, la lengua Cotero, venda, cotero, venda Como limón y te aben Lucha a ti aben Abate un aben Me voy a esqueter Me voy a esqueter Maro, venda, maro, venda, chayale Maro, venda, maro, venda, chavale Maro, venda, maro, venda, chayale Maro, venda, chayale Maro, venda, maro, venda, chayale Maro, venda, chayale Maro, venda, chayale y 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